En diferentes comercios que estarán otorgando desde descuentos hasta producto gratis para todas aquellas personas que hayan ejercido su sufragio, van a estos comercios, enseñan su dedo manchado con la tinta ya tradicional que se coloca a la hora de votar y serán merecedores a estas promociones que tienen los diferentes comercios. ¿Cómo se puede saber? A través de redes sociales de la Cámara de Comercio de Canaco Mazatlán, pueden consultarlas y también cuando lleguen al comercio habrá un póster con la leyenda de esta promoción y también será no solamente el domingo sino lunes y martes dependiendo de las promociones. Participan diferentes giros como zapaterías, ferreterías, los mercados de Mazatlán, tiendas de regalos, tiendas de autoservicio, restaurantes, ya se han ido sumando más y esperamos pasar de 500 comercios aquí en Mazatlán y la zona sur del estado para que busquen, aprovechen después de haber ejercido la responsabilidad de votar y podamos hacer un ejercicio plural y que los comerciantes también tengan un beneficio a través del incentivo a las personas que votaron. Es un voto libre, sin distingos de partido, solamente hay que ir a votar y mostrar su dedo.